Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Bier y estamos en otro capítulo más de Dragon Dogma 2. Vamos a continuar el día de hoy y a ver hasta dónde quedamos. Por ahora todo normal. ¿Y la niña? Especialización. Especializaciones son habilidades que solo los peones pueden... No son estrictamente viciosas, ya que permiten que el peón... No se puede provocar consecuencias, sin embargo... ...pueden resultar muy útiles y vale la pena probarla. Si quieres que te ponga pleno de una expresión, te conviene ganar de la amistad de personas. Tienes rasgos. Tendencias a tu alrededor. Dar o temprano estas amistades crearán oportunidades para que tu peón... ...tira una expresión. Tu peón solo puede adquirir una vez. La anterior. No, que nada. No tengo misión. A principios. Vamos con guerrero. No, que nada. Llorar mis brazos por bien me haría sufrir. Pero no saco de oro se puede comparar con una vida compañera, ¿eh? Los goblinos. Espero que puedas reclamar la fecha de los fiendes. Que me daría paz de la mente para... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... Lagas. Vamos a cambiar... Oh, alguien les enseñó una lección. Uh, estas lagas estaban mejor At least A ver A ver Ok, que ya Vale, tres Ah, vale, no he tirado el Estos niveles son un solo oro Cajo Cuerno con los gris La piel de cuerpo Sub-X-V-X Bienvenido al árbol de Bird Otro Cama de saurio Aurio son Carlos Hola de saurio Cuerno 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 con los gris Cuerno con los gris que podríamos hacerlo de nuevo pronto. Buenas tardes, señor. Yo creo que te ha quedado bien en las ruedas, a pesar de que la hora... Un robo, dos mil... Está bien. Podemos recuperarlo. Vamos, entonces. No sé por ti, pero estoy lleno de viento y vigor. Parece que debemos llegar a Trévor Mine. Creo que está en el norte del Verneworth. Entonces, seguíme. Voy a llevar el camino. Bueno, ahora, ¿verdad? Alguien que conoce el camino. ¿Vale? Bienvenido a la armadura de Bjorn. Y la calidad es lo que necesitas si quieres sobrevivir. Entonces, antes de verlo, solo diga la palabra. Vale, aquí estoy hablando mi idioma. Ah, pero necesitamos uno... ¿Qué es el modo de soldado? Tacho. Bajo mi maíz. Claro, ¿no? Perfecto. Armadura de placa. Yukiro. Bienvenido al árbol de Bjorn. No debió haber mejorado lo que... Yukiro. Dice. Ayuki. Chamba. Este mil no... Capa. Albo... Barbaria es capa. Yukiro. Dice. Hoy no hay hensin. No, hoy no. La capa es para resistir. La vida... Yukiro. Dice. Pipi pipi. Anillo de embullido. No aumenta levemente la capacidad de carga máxima del usuario. Vale. Yukiro. Dice. Alf. Tengo sueño. Tengo un rumor que esta tierra era... Los goblinos están allí. Espero que puedas reclamar a la vida de los fiendes. Que me traería un minuto. Que me traería un minuto. No, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Esto no se va bien como esperaba Eso es suficiente Quiero que me quedara en la tierra Buenas noches, Bal ¿Qué podrías buscar? ¡Suscríbete! 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 Ah, vale, tiene que... Para arriba La vuelta Estas de todas, estas de todas, me llamaron la atención Venga ¿Cierto? ¿Nada o qué? No tiene nada, cabrona Queremos las especializaciones y necesitamos sacarlas, ¿o? Los ingredientes son plenamente aquí Podríamos elegir algunas ahora y usarlas cuando la necesidad ocurre Estaba yo de saurio, pero... No me gustaría que no tuviera que ir tan pronto, pero al menos sé que estoy en el desafío No se acercan a que no se acercan a que todo ese vin se acercan Esta vez te empoderará con magia elemental No me permito a nadie que ha causado el arisen a ir, por favor No me permito a nadie No se acercan a nadie Vale Que esto hay que tener un tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Tomar por culo Muy asqueroso Van de cada diez ¿Qué hay que matar? Cascó porro cuando... Bienvenido al Árbol de Beard Ella Bienvenido al Árbol de Beard No se ve ya el waigo ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah, me cansé! ¡Tamado! ¡Ah, me cansé! ¡Ah, me cansé! ¡Ah, me cansé! ¡El cliente se cayó! ¡Ya valió madre! ¡Corre, corre, 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 corre! Ya se me caí ¡Ah, me cansé! ¡Ah, me cansé! ¡Muy gracias! ¿Dónde estaría sin ti, Arrhythm? ¡Con esto, mis magias son tusas para cuidar! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias, hermano! Tarsai, bienvenido al árbol de Bird. Hola Tarsai, bienvenido. Un anillo de consciencia. Necesito esa habilidad para jalarla. No, 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 no. No, 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 no. No recuerdo. ¿Qué tal? No, 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 no. Tienes que ser con alguna habilidad. Tienes ingredientes usados para ser agregados aquí, lo aseguro. Algo es malísimo. Mal idea. No, 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 no. Fijos les siguen especiales por ejemplo en diferentes creaciones. Casi te agarro, hija de perra. Segunda. Llegará Starapult. Blame en esta fracidad. ¡Carajo! Cristobal Gamert Bienvenido al árbol de Beard Cristobal Gamert Dice Hola Hola Ufadidu Bienvenido al árbol de Beard Ufadidu Dice Te apesta la cola Alilla Bienvenido al árbol de Beard Ufadidu Que brillan como si tuviera agüita Dice Hola Black ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Cristobal Gamert Dice Estás grabando Sí, estoy grabando ¿Por qué es que me pasó? ¡El cuerno, el cuerno! Cristobal Gamert Te pincencio, cabrón Y no nada Me lo pueden decir, tranquilo Imagino que este es reflejo del agua No No, el problema del agua Es que el agua Tiene un monstruo Aquí en este juego Que es inmortal ¿Vale? Mierda Vamos mierda Ah, joder Entonces ese monstruo Te puede matar O sea, no puedes nadar aquí Como cualquier otro juego Aquí lo que hicieron Es ponerle un Un mono Es como un tentáculo Púlpulo Que te mata Cuando caes en el agua No puedes nadar Una mamada Pero bueno Lo hacen para que la gente No se salga del mapa Por eso ponen costas de agua Y esto Para que bueno La gente no se salga Dice Es como si fuera el límite del mapa Así es Ufadidu Dice Que mamada La que me pegas Yukiro Dice Me recuerda a Dark Souls Ufadidu Dice La que da sexy La que da sexy La izquierda son varios Atrás peteo Diego Bienvenido al árbol de Dios Bienvenido al árbol de Dios Yukiro Dice Los dos me la pelan Y la se cargaron A uno Ufadidu Dice A quien le dices Yukiro Dice A tu madre Y tu hermana Ya chicos Estoy grabando Yo quiero Dice XDDDDDD Ufadidu Dice XD Luego dicen Que yo empiezo Y la dejé Dice Oh What was it I'm looking for I'm coming for My To I'm ¿Dónde están, amigo? Yukiro Dice, hoy Parecen las dagas de Kratos Cristobal Gamert Dice Igual estuve viendo cuánta maestría necesitaba Para que con la lanza de Sino mi Arlechino Tuviera los 3000 de ataque Con doble Pyro y Alta y Bennett Y me di cuenta que sólo con los stats base Reloj de maestría y casco de daño crítico Tendría de base con Bennett 2950 y 3 de ataque 49 de probabilidad Y 150 de daño crítico Me sorprendió la lanza de Sino Lo fácil que es equilibrar todo Por eso es buena Ah, se llama malo No quiere decir que por eso su lanza sea mala Espera, que hay Bienvenido al árbol de Bird Ufabidu Dice Jajaja Jajaja O sea, ahora no está jugando gen sin Cristobal Jaja Bien Cristobal Gamert Dice Dijo que podía hablarle y le hable. Ufadidu. Dice. Del Gensin. Cristobal Gamer. Dice. De cualquier cosa. Cojan todo el material por... Uy pendejo. Ufadidu. Dice. Tantas cosas que hay y hablas de Gensin XD no te canses en pensar que hablar. No. Guardos es pronto. Ya te vi, Abel, coño Dice Ni modo que te contara de mi vida Fadid XD Si no puedo hablarle algo que no sepa Black XD Verden de pelear punto ya Ay, pendejo, voy a romperlo Bueno, otra vez Y aquí estaba, esperaba para... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a encontrar las especializaciones de las armas chicas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! Ufadidu, dice, sigue, ese lobo te llevará a razón. Este lobo te llevará a reír. Ah, buen chiste. Cristobal Gamer, dice, Igual el hecho de solo con llevar reloj de maestría que te da 187 de maestría, que la lanzate de 250 de ataque plano, igual no es poco según yo supongo. Ah, no poco. A la mierda. que eso no es un grifo la madre es un grifo estoy capacitado para enfrentar hay que chingarle las alas que no es tan difícil el grifo pero debe quedar duro bienvenido al árbol de bird dice eso no es nada para ti Black matarlo no, el grifo no es difícil matarlo el problema es que si pega bastante y vuela, el problema es que su vuela si me llega a agarrar en el aire y me tira estoy muerto el otro no tengo que pensar muy bien si me voy a meter con esto le dieron esa ventaja a él Cristobal Gamer dice sé que el juego se llama Dragon's Dogma pero que recuerde en algún momento te enfrentas con algún dragón o no asunto agente de demanda mi atención para poder atenderlo tendré que aventurarme por algo externo así busco que alguien que me escorte la fe tan plena la fe tan plena de verdad tenía ahora ven hermano querrán yo llevarte también pero hermano, no, gracias ¿Qué? ¿Sabes lo complicado que me pierdo? ¿Para mi pe? ¿Qué es tu rumbo? ¿Y quién? ¿Estás seguro de que estaré feliz de haberme acompañado? Dice. Ahí los dragones son los típicos us que escupen fuego nomás ¿Y por eso hay algunos de un elemento diferente? No, son de... Bueno, no sé. Aquí ya no sé qué le habrán puesto. Por haberlo rechazado, vale mal. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Quita! Este boulder se ve muy pesado, pero podríamos ser capaz de moverlo si combinamos nuestros ejemplos. Digo que le damos un empuje y veamos lo que pasa. ¡Ufadidú! Dice. ¡Ah, que le empujemos! ¡Cuidado, ahí viene Black XD! Espera, me dice que le empujen. ¡Ah, sí, igualito! ¡Igualito! ¡Gualito! ¡Oh! Cristobal Gamert. Dice. ¡Mierda! La piedra te está dando desentones sin moverse XD. ¡Ufadidú! Dice. Te vas a morir por una roca sin que te haga nada, jaja. Espérate, no me preocupa la roca tanto ya, vos. ¡Ufadidú! Dice. Ahora la roca se tiene que preocupar por Tino. No, lo que me preocupaba es que había unos esqueletos aquí. Aquí hay un alma. Aquí hay un alma. El problema es que no acampego. Ahí no la puedo pegar, si no te dole más. No, eso es. Cristobal Gamert. Dice. ¿Cuáles son los enemigos que dan más asco del juego y que son los más pesados? los esqueletos son bastante pesados es que todos son pesados que se agarran entre mayoría pero este te controla los personajes empiezan a atacar y hasta que no le baja la vida del personaje algo que tiene que matar a tu aliado es el que no ha encontrado como cristobal gamert dice qué pasa si se te mueren algunos de ellos no pasa nada ellos y los puede recuperar los apretamente todos los puede recuperar la bronca es que de noche traigo luz no veo no traje tampoco la ufadidu dice los revive como kiki con un totem no nos vamos para acá nosotros hasta el equipo de acampado ah bueno ellos si pudieron abrir su hace puta yo no pude abrir cual de hecho hice el doble brinco pero no ufadidu a verá lo dice solo los más chingones lo podrían abrir bueno ufadidu dice elatsu cuando espía a una chica ufadidu dice ábrete sésamo ufadidu ufadidu ábrete sésamo su ábrete ss ábrete ss Es una mamada, pero bueno. Pero debería poder encontrar dónde están. Vamos. A este si no, para arriba. Debe ser con alguna llave, espero. Voy para atrás porque la misión estaba para atrás. El cuerpo de creature nos servirá bien. ¿Estás seguro de que lo puedas manejar? Es un gran golpe. No, es por la madre que realmente me está pesando. La ventaja es que si ese güeyes te ven un cofre y te lo marcan. La ventaja de los jugadores. ¿No se lo han visto antes que yo? ¿Se lo habían marcado? Vale, es en ese lado. Una cueva grande. Parece ser la cueva de la mina. O sea, aquí podemos encontrar... Probablemente... Ah, sí, fue el de azarato. Te los trajo. ¿Qué los trajo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡No! Bueno, eso para mejorar la armada. Necesito las otras dragas elementales. Aquí los elementos son... Más fuerte. Al final se va a abrir una caverna grande, me imagino. Dice... Black cuando vemos un anime. Quita, 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 quita. Se lo cargó mi arquero. Ufadidu. Dice... Un anime más 18 es Broma XD. Mi magia están en su disposición. Ufadidu. Dice... Jaja, hablando de eso me acuerdo cuando el pinche Joel pasó una página de anime más 18 en el grupo de WhatsApp. Dice... No. No... No. 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 Me falta la lanza. Me falta la lanza. Me falta la lanza. Y si sabes que no me asusta, ¿verdad? Así me sacas un poquito la mierda, pero no me asusta. Te convertiré en una pincushion. Te convertiré en una pincushion. ¡Eh! Tengo uno aquí. ¡Ah! 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 A la vera. No, no, no. No, no, no. Ahora. Ahora para empujar. ¡Ah! 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 ¡Que bueno que nos fuimos por allá gente! Si hubiéramos ido por allá, no hubiéramos comido todas las rocas esas. Tengo suerte. Siempre tengo suerte de la rota. Mira todo lo que me hubiera bajado. Espera justo ahí. Ahora te vamos. Chiquititos, pero son inteligentes. ¿Tienes que correr tan rápido? No puedo mantenerte en mi vista. Déjame intentar mantenerlo. Aunque somos menos de la flota. ¡Vamos a mí! ¡Suscríbete! Si eso no hubiera sido posible, ¿cuál es la lucha o morir? No hay corral aquí. Un anillo de enfriamiento. Toma esto. Es algo que encontré. Quiero que lo tengas. Por ejemplo, alguien que tiene claustrofobia no estaría aquí. Cristobal Gamer. Dice. Https2. Diagonal. Diagonal. Clips. Twitch. Tv. Diagonal. Benevolent. Diligent. Salamanderde. Illuminati. Aps4. Baco. Sb. Y. Fb. Nite. ¡Ay pendejo! Míralo. Tu puta madre. Te digo que los goblins son una risa. Ahora me metió una. Por pegarle. Me exploté con él. Ufadidu. Dice. Jajaja. Don pendejo. Pásaselos a Fadel y que los convierte en short. Fadel, bájalo y conviértelos en short y salió al canal. Chamba. Ahora es un premio valiente. Si solo te quedas tan lejos. a la cueva a no, acá hay una pero este no sabemos como una llave, debe haber alguna debe ser de alguna misión el tema del juego el tema del juego Cristobal Gamer dice yo me iré a mi mir black estoy cansado igual por quedarme hasta tarde en los streams, nos vemos alegria que descanses ufadidu dice por fin ex di no abraces de coppel no abraces de coppel pero no tengo fíjate falta obtener un pero no Debe ser esa puerta Debe ser esa puerta Pero no tengo el otro Bien chicos, ya encontramos donde está El cofre, estaba hasta el final De la cueva, debajo Si alguien no lo vio, que lo quite Ahora vamos a necesitar la misión Pero vamos a ir rodeando Todas las esquinas para sacarlo No hay problema en picking a few A mí no buscaremos algún higo La piedra para invocar Una cueva oculta ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¡Eh, colega! ¡Colega no, hijo de puta! ¡Cuál pende! ¡No hay problema! ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Gracias! 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 Hay una... Ay, pendejo, me caigo. Ay, pendejo, me caigo. Ay, pendejo, me caigo. Ay, pendejo, me caigo. 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 Piss off, I'm sick of looking at you. Pendejo, me caigo. Oh. I could look upon this sky for all eternity, if it wasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you like to stumble along. I can hardly wait to be within the city walls. I'm going to bring the mission. Tell this, Vermin was once the Beastran kingdom. I can't see you. 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 Tis a ladder. Should we see where it leads? Ah, excellent find. We're here, master. Forgive me, but I cannot guide you from here. With this, the weapons we sought are all accounted for. Shall we present them to Sir Klaus? Allow me to guide you, master. I know the person you're looking for. The vanguard is yours. Lead on! The vanguard is quiet, makes me come more anxious. Speech to truth. Look that I had an helping cat. This is my favorite place in all of the spirit of a woman. I'm not my nature. I'm not going to be taking care of. This place is safe to watch the world. Would you mind coming over here? I don't know if you're here. Fine well. I don't know if you're here. I'm laughing because there's no coffin there. You will. Unless I'm mistaken, what do we require is already in our possession. What to do? I hope I've not left all the time. Follow me if you would. Uh-huh, yeah. Amen. enjoyable electrical political no pregunten como lo hice recaldes a more pressing business fret no I'm sure we'll come back to this eventually welcome to this we serve all manner of fine ales here should I pour you a cup oh what does this say we have reached our destination good tidings sir how fairs your retrieval of those plundered weapons will that be all then let me see what else can I tell you of our guilt always a pleasure I find that it's a good use wrongly to see what younger show does come good tidings sir how fairs your retrieval of those plundered weapons ah you may now change your vocation to warrior if you wish if you would prefer to register a sorcerer you will need to acquire a good tidings sir how fairs your retrieval of those plundered weapons marvelous you have acquired both an archer staff and you may now change your vocation as what's more I bear glad tidings it would seem our arms shortages at an end I dare say the armory will be that was certainly worthwhile we have achieved our objective our efforts have been rewarded have you business with the guild sir pero calidad impacto that you 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 capa de son me voy a sacar porque se llama corten celo de sombra cargavi para toda la salud del coro de un aliado salido voy a ver esto gracias bueno chicos por aquí dejamos este capítulo y nos vemos en el siguiente venga hasta pronto chau